Le hablaron a un pistolero para matar un pesado Le dieron el anticipo y ante el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo para cazar al venado De pronto aquel pistolero llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada, entrégueme lo siguiente A ti les traigo una, pa' que no dudes de muerte Esas noticias me gustan, tenemos que festejarla Voy a hacer una gran fiesta por este gusto que traigo Vinemos por el muertito que ellos han de estar velando La banda estaba tocando cuando llegó un mensajero Señores, paren la fiesta, se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco, era un señor ganadero En medio de aquel mitote con una ametralladora Mataron al pistolero, la mafia nunca perdona La boca y el ganadero no era muy chica pa' lo Por querer estar para un hoyo Se destaparon ochenta Por culpa del pistolero Que es mucha la gente muerta Que no hace el pensamiento Y el que busca ni en cuenta La boca y el que busca ni en cuenta El 15 de como es un mercado Suez sur el álculo Libre Se destaparon todo el tiempo Se destaparon todo el tiempo